Vale, me da que va a ser uno de esos juegos en los que me he tenido que hacer otra vez el primer boss porque al boss que vamos a ir ahora, la zona es bien larga, es bien puta y me ha jodido bastante por una buena razón. Cambian otra vez los hechos, o sea, no pasa otra vez lo mismo. Yo pensaba que sí y no pasa. No he matado al boss con el tío con el que tenía. Claro, o sea, ahora esta tiene mierda de vigor. O sea, tras la mirada de un día de brechas se escondió una vida de tormento, una existencia de insomnio y repleta de pesadillas que permeaban palabras esas. Cada instante de sosiego y la constancia de aparición de horrores imaginabas que se le mantenían en la piel y permanecían en su mente hecho mucho después de la luz de la... ¿eh? Le alegras a la vista. Viajaba por causa y no abandoné a sus compañeros celtas, pero el miedo estaba instalando su tiro. Solo de escuchar ese nombre, Brecht se le lava la sangre. Y es que ir con ella es un suicidio. Ir con ella es un suicidio, la verdad. Yo he ido antes con este y ahora tiene más dos de fuerza, la verdad. Podría ir con esta, que tiene uno de fuerza más. O este. Es que ir con ella... Ir con ella no. No sé si se... No sé, no me convence mucho. Vamos a ir con este igual. Lanza de bronce. Soy yo, pero... ¿Me han cambiado un poco los personajes también? Sí, no. Yo tenía... Antes tenía gordos, ¿no? No empezó nueva partida. Simplemente le he dado marcha atrás al autoguardado. Esta zona... ¡Hijo de puta! Bueno, esta zona me la conozco, así que... Vale, menudo tutorial. Eh, ya no está... Aquí tiene que haber un pavo fuerte. Bajarle la vida a este bicho es... Gilipollas. ¿Puedo coger esto? Sí. Es larga la pantalla esta, eh. Es un poco larga. Debería poder cogerlo, sí. Y encima se le baja muy poca vida al jefe de esta zona. Muy poca vida se le baja, eh. Al jefe de esta zona. Igual ahora le bajo más, eh. Porque como han cambiado los enemigos, pues... Yo que estoy escuchando. Hostia, cuidado. ¿Por qué hubo un rugido aquí? ¿Por qué se ve un rugido? Ah, no puedo. Mierda, me quedé a un golpe de poder hacerlo. Y me va a dejar ahora... Buah, un segundo. ¿Qué hay aquí? ¿Veis? Se oye un rugido. Que por cierto, el jefe de esta zona... Envenena. Menos mal que te puedes dar vida, eh. O sea, que hay un método de vida, porque... Hijo de puta. ¡Ahoy! Vamos a tirar este. Que estará gastada. Hay que por aquí. Vale, por ahí nada. Eso explota, hace pupa. No pasa nada. ¿Eso ya pasa algo? Ya cuando se pone así el juego en plan... Te voy a putear un rato... Haciendo que el jefe te dé... O sea, bueno, el enemigo te dé sí o sí. Pues... A mí ya me jodo un poco. No, 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 no. Y si lo mato con este, por cierto... La otra es la que tenía que interactuar con esta zona. Pero si lo mato con este, por ejemplo, la otra... No sé, gana algo o pierde algo. No, no, no. Que te caes. No sé, por ejemplo, ¿eh? Es algo que he pensado ahora. No. Qué suerte, de verdad. Aquí. Hay un objeto. Había un objeto. Que es normal. Ya los objetos han cambiado, seguramente. Y todo eso. ¡Wiii! Por ejemplo, eso no estaba antes. Vale. ¿Ha muerto eso? No, cuidado el veneno. Mierda. Me comí el veneno, ¿verdad? No. No, pero sí me comí el veneno. Aquí abajo hay algo. Mira. La otra vez que pasé por aquí no estaba esto. Me tirará un poco justo. Creo que era por aquí. Sí, era por ahí. Era por ahí la zona. Bueno, entonces vamos a matar a todos estos para que baje la vida al bitch sister. Vale. Más bichos. Hola, compi. ¿Qué tal? Mira, puedo coger esa lanza. ¿Aquí hay algo? No. Nada para leer, ni nada. El diseño de Ho, a mí me gusta. No sé por qué. Es gratis. Mira, objeto. Uy, cuidado que me voy al abismo. Estamos cerca ya del bicho, ¿eh? O sea. He dicho largo, pero en cierta Marte, de cierta manera, no es tan largo. ¿O era por aquí? Yo me suena que te tirabas por aquí. ¿Igual habrá cambiado la zona? No. Era tirarse por ahí, creo. No. Vale, pero aquí no hay nada. Era tirarse por aquí, entonces estás cerca ya del bicho. A unos pasos ya. Porque por aquí había una cinemática, quiero decir, había como una conversación que tuve con otra. Y el jefe, en teoría, está por aquí. Ahí adelante está. Aquí está. Es bien feo. Bastante feo. Tiene un ataque muy simple y te jode con el veneno. ¿Qué más quieres? ¿Ves? Te jode... Bueno. Te jode una pizca. Es un poco de jode puta, eh. Ha empezado queriéndote golpear ya, eh. Es que... Oye, mira, de verdad, el timing... El timing es puta mierda. El timing es puta mierda. O sea, de verdad, se queda atontado. Se queda como un gilipollas. Ha quedado así. Y claro, ¿y ahora qué hago? Tío, de verdad. Si es que ahora tengo que matar a todos otra vez... Tengo... Mira. Puta mierda es esta. Voy con este. Con el bueno. Con el que vencía al otro jefe, para que lo vea. También tiene lanza. Haré corte para llegar al jefe. Vale, estamos donde el jefe. Como digo que solo spameé ese ataque. De verdad. Ah, qué bien. Me dio. Me dio. Qué tenso estoy. ¿Por qué no quiero perder a este ni al otro? Venga. Me come los huevos. Y en teoría de... En teoría debería de rescatar al otro. En teoría debería de rescatar al otro. Hombre, eso no era aquí. Tú, haz lo mío. Porque si se muere un personaje, pero entras con otro y matas al jefe sin morir... Eh, algo así, estilo Dark Souls. Debería de volver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No me bajéis el vigor. No me bajéis el vigor. O sea... O sea... Mira, esa. Y espada. Ya hemos hecho dos... O sea, hay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho dioses más todavía. ¡Muy bien lo que queda de dioses! ¡Muy bien lo que queda de dioses!